. Yo tengo que ir a la música. Esto es historia de España, pero absoluta. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Uno, dos, tres, chao. Ma, dime qué vamos a hacer. Yo a ti te quiero comer cuando pasas muy bien. Ella quiere que le dé, pero que le da petao. Se pone ese pantalón que le queda todo pegao. Todos se la quieren comer y ninguno la ha catao. Yo me la acomodo. Dime qué es lo que es. Estoy brillado con todos mis panas. Llama a tus amigas y trate también a tu hermana. Sabes que mi flow está más pegao que la Habana. En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama. Si no la miro se pone rabiosa. Parece buena, pero ella es peligrosa. Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas. Yo soy un chulo, pero esa niña es preciosa. Y dime, mami, ¿qué tú quieres que yo cante? Si hablo de la calle porque tu emoción me encante. Los niños del barrio soñan cosas traficantes. Aquí no existe el miedo, así que vamos todos pa'lante. ¿Quieres que te cuente cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay. Muchos chivatos se quedan resentidos. No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío. Má, dime qué vamos a hacer. Yo a ti te quiero comer. Cuando pasas, mujer, me quedo mirándote. Dime qué vamos a hacer. Yo a ti te quiero comer. Cuando pasas, mujer, me quedo mirándote. A mí me gusta ese piquete que tú tienes. Me encanta ver tu culo, también cómo lo mueves. Siempre me dice, Rafa, no te desesperes. Pero que a mí me tiene. Si se pone bellacona porque le gusta el perre. Oh, mm, perre, ok. Si tu gato quiere guerra rápido, le bajo el de. Oh, mm, perre, ok. Ella dice que le gustan mis temas de bellaqueo. Oh, mm, perre, ok. Yo sé que tú siempre miras porque te encanta el roné. Oh, mm, perre, ok. Má, dime qué vamos a hacer. Yo a ti te quiero comer. Cuando pasas, mujer, me quedo mirándote. Dime qué vamos a hacer. Yo a ti te quiero comer. Cuando pasas, mujer, me quedo mirándote. ¿Cómo? Cuando pasas, mujer, me quedo mirándote. ¿Qué pasa? Sabes que eres mía, aunque lo niegas. Yo quemo como el fuego, pero tú juegas. Conmigo en la cama, no es cosa nueva. Cuando estamos solos, tiempo se congela. Tú me pides más, yo te doy más. Los dos enamorados y no somos nada. Dormir pensando en ti, pa' mí eso es normal. Si tu beso no está, no puedo avanzar. Y aunque no sea mía, yo solo quiero que seas tú. Tú eres mi alegría. Si todo se apaga, tú eres mi luz. Uh, uh, uh. Cuando tú y yo conectamos y nuestros cuerpos juntamos. Del mundo nos olvidamos. Y tú, uh, uh. Me tienes en el cielo flotando, como en un velero navegando. No pares la noche, se está acabando. Lo tuyo fuerte como agua ardiente. Me calentaste y yo quiero hacerte, yeah. Y poquito de esto y de lo siguiente. Contando las horas que quedan pa' verte. Mami en la calle, tú quieres tenerte. Yo le di gracias a Dios por tenerte. Desde la última. Yo estoy con hambre y tú estás pa' comerte, yeah. Es cuando yo la vi pasar vacilando con esos andares. Ay, mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, a tu madre. Es cuando yo la vi pasar vacilando con esos andares. Ay, mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, a tu madre. Si todo se apaga, tú eres mi luz, uh, uh, uh. Cuando tú y yo conectamos y nuestro cuerpo juntamos. Y del mundo nos olvidamos. Y tú, uh, 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 uh. Me tienes en el cielo flotando, como en un velero navegando. No pares la noche, te entrego mi corazón. Hasta ahora quiero verte. Tú me tienes loco de amor, yo no sé qué hacer. Para no pensarte. Cuando estoy contigo me desenfoco. Besando tus labios sabor a coco. Una vida contigo me sabe a poco. Hagámoslo oficial. Y tú eres pa' mí. Yo soy solito pa' ti. ¿Cómo? Y tú eres pa' mí. Yo soy solito pa' ti. Si todo se apaga, tú eres mi luz. ¿Cómo? Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego. Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé. Gente bailando. Ahora estamos celebrando. Tengo a todo el mundo cantando. Como dice, como dice. En la calle crecí, con lo mío me crié. Almería City, lo bueno me lo busqué. Gracias a la music, de lo malo me quité. Ahora soy leyenda. Flow ya ya tú. Eh, eh, eh. Se nota la presión cuando yo entro. Yo quiero superarme pero no tienen talento. Yo sigo trabajando la música a ver que invento. Y si me vengo de barrio ya creé un movimiento. Eh, eh. Ahora estamos bien. Y sigo con lo mío en la plaza que me crié. Eh, eh. Subimos de niveles. La calle es prendida. Al final coroné. ¡Fuerte! Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego. Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé. Eh, eh. Mi gente bailando. Ahora estamos celebrando. Tengo a todo el mundo cantando. Come on Mío, ahora quieren que me apague, pero siempre estoy. Si te duele el corazón, que el manito prende un plon. Yo siempre estoy modo avión, caminito por pillón. Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que gocear? Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad. Yo no me acuerdo de nadie, que no me quería ayudar. Todo el día metió en la escalera, ahora de billetes la cuenta está llena. Ya no faltan las comidas en la nevera, ya no lo tengo. Por el barrio ya no damos problema, ahora podemos vestir de ropa buena. Si veo a la papa no cambio de acera, mira más gente. Soy el que suena. Aquí somos los que ven, yo te lo voy a negar. Antes de que pase, hombre, yo me pongo a menear. Yo nunca cambié, mi vida cambió. Yo me lo busqué y solo me llegó. Estoy buscando dinero, mucho amor y por razón. Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que gocear? Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad. Yo no me acuerdo de nadie, que no me quería ayudar. Aquí somos los que ven, no te lo voy a negar. Antes de que pase, hombre, yo me pongo a menear. Yo nunca cambié, mi vida cambió. Yo me lo busqué y solo me llegó. Che, 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 ¿cómo, cómo, cómo, che? Muchas gracias a todos, de verdad. Mucha alegría de estar aquí esta noche compartiendo con vosotros. Muchas gracias a los presidentes, a la organización y a todos los que habéis venido esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!